Doctor, Diego García Sallán, hoy usted ha firmado un convenio con la Fundación Conrad Adenar. ¿Nos puede contar un poco más sobre su papel primero y sobre el contenido de este importante convenio? En su tarea, el relator especial sobre independencia de jueces y abogados, tienen que establecer relaciones y comunicación con distintos sectores de jueces y abogados en diferentes lugares del mundo. Esas comunicaciones, esas percepciones son fundamentales para poder desempeñar el trabajo del relator. El apoyo que va a prestar la Fundación Conrad Adenauer y su programa Estado de Derecho es en ese sentido un apoyo fundamental porque va a facilitar la participación del relator en reuniones en distintas regiones del mundo, en el Asia, en Medio Oriente, en el África y en Europa. Y también va a poder permitir que se cuente con el apoyo de una persona joven que esté trabajando dentro de la Fundación que realiza algunas tareas de apoyo al relator que tiene siempre limitaciones en los recursos que le proporciona Naciones Unidas. Es una forma muy importante de colaboración de una institución de la importancia y trayectoria de compromiso con la democracia como la Conrad Adenauer, que yo quiero expresamente reconocer y agradecer. Doctor García Serrán, una pregunta más. Hoy estamos aquí en el lindo Sao Paulo y mañana vamos a celebrar el segundo evento de esta serie, de los eventos de la Fundación de los Programas Estado de Derecho sobre Independencia y Integridad Judicial. ¿Nos puede contar un poco más sobre este evento y su papel en este evento, por favor? La independencia de los jueces, cuando digo jueces me refiero a jueces y juezas, también incluye a los fiscales cuando desempeñan funciones judiciales, debe de ser protegida en su independencia de manera firme. Pero también eso entraña responsabilidades, responsabilidades que es el compromiso con el Estado de Derecho y ante todo con la integridad judicial, el sentido ético del trabajo de quienes desempeñan esas funciones, porque hoy día más que nunca, y más con las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada hace poco más de 10 años, el papel de la justicia para enfrentar la corrupción es una tarea prioritaria, en particular en algunas regiones del mundo. Y sí, eso no se puede hacer con eficacia y con buenos resultados si es que la integridad judicial no es parte de sus ingredientes fundamentales. Por eso estos espacios en donde se debate con jueces y juezas los principios de la integridad judicial y cómo esta puede ser garantizada y protegida, son tan importantes y en la medida en que pueda, como relatora especial, participar en ellos estaré muy gustoso de poder hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias.